Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Radamel Falcao, Colombia, 28 años, delantero del Mónaco, que convierte goles con las dos piernas. Ganó una Liga de Europa, la UEFA 2012, una Supercopa de la UEFA 2012 y una Copa del Rey 2013 con el Atlético de Madrid. Llegó la hora, el momento Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas